CRIATURAS CREADAS POR LA CIENCIA Hay muchos animales extraños en el planeta, pero no todos han pasado por el proceso evolutivo natural. Muchos son diseñados por humanos. Quimeras, animales creados en laboratorios, editando genes de embrios animales para así tener un diseño de animal más fuerte y resistente. Es parte de la ingeniería genética del presente. Hay muchos animales híbridos aterradores, mutantes que existirán solo en ciencia ficción. ¿Pero serán solo imaginarios? Descubramos juntos los animales más extraños creados por la ciencia que no creerás que existen. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Aniso durante todo el video. El mono tití común que brilla en la oscuridad. Esta especie de mono habita principalmente los bosques de Brasil y se caracteriza por tener dos grandes mechones de pelo blanco en ambos lados de la cabeza. Normalmente esta especie no brilla en la oscuridad, pero en el 2009 unos científicos japoneses decidieron cambiar esto al extraer ADN de medusas fluorescentes e inyectarlas en embrios de tití común. Los investigadores descubrieron que todos los monos que nacieron portaban este gen, por lo que, al ser expuestos a la luz ultravioleta, podían brillar en la oscuridad. ¿Te imaginas estar en el bosque de noche y ver varios puntos brillantes saltar entre las ramas? ¡Qué locura! Un ratón que comparte el cáncer de un gato Los ratones y los gatos son enemigos por naturaleza. Cuando en una casa, granja o cualquier otro lugar hay un problema con ratones, lo más común es llevar a un gato para que se encargue de controlar la plaga. Pero en 1985, un estudio científico se encargó de llevar esta rivalidad a otro nivel. Después de extraer células cancerígenas de gatos con cáncer mamario, estas fueron inyectadas en un grupo de rodadores conocidos como ratones desnudos, quienes a las pocas semanas comenzaron a sufrir el mismo tipo de cáncer a pesar de que las células no fueran suyas, por lo que estos ratones tenían dentro una parte de su más peligroso depredador, el gato. ¿Qué animal preferirías tener como mascota? ¿Un pato o una tortuga? Y si fuera posible tener a ambos en uno solo, ¿te gustaría tenerlo? Pues en el 2013, un grupo de científicos intentó hacerlo realidad. Al introducir células de patos en embriones de tortugas y células de tortugas en embriones de pato. Aunque ellos esperaban una combinación directa, un pato con caparazón capaz de nadar y sumergirse en el agua, la realidad fue muy diferente. Según los análisis que realizaron después del experimento, había tres células de pato por cada 10.000 de tortugas. Tal vez no es el resultado que todos hubiéramos esperado, pero es un buen comienzo y la verdad, sería bastante curioso tener una tortuga con el ADN de pato. ¿No crees? Plantas detectoras de minas Las minas terrestres no fueron creadas con la intención de afectar a las personas, sino como una estrategia diseñada para hacer los movimientos del enemigo en la guerra mucho más predecibles y negarles acceso a ciertos caminos o lugares. Pero debido a que después de los conflictos, los ejércitos no se preocuparon por quitar estas minas, se estima que cerca de 70 personas alrededor del mundo al día perecen o resultan heridas cuando éstas explotan cerca a sus campos. Es por eso que una compañía y su grupo de científicos decidieron crear una planta que, al detectar uno de los ingredientes más importantes de los explosivos, el dióxido de nitrógeno, cambia su color de verde a roja, permitiendo así que las personas puedan identificar y evitar lugares minados. Definitivamente las plantas nos salvan la vida de muchas maneras. Cerdos amigables con el medio ambiente Por si no lo sabías, el excremento de los cerdos contiene mucho fósforo, un elemento químico esencial para la vida vegetal. Debido a eso, es muy común que los granjeros los usen para abonar sus plantas. Sin embargo, cuando hay exceso de fósforo en el suelo, éste puede llegar a las fuentes de aguas cercanas, creando algas que consumen todo el oxígeno necesario para que los peces puedan vivir. Es por esto que un grupo de científicos decidió modificar la genética de los cerdos en un laboratorio. Esto con la intención de que el cuerpo de los animales absorbiera mayor cantidad del fósforo y así no todo sería desechado en sus excrementos. Ahora, los cerdos nos ayudan con nuestras plantas sin dañar las fuentes de agua. PES DORADO TRANSPARENTE Diseccionar peces dorados para experimentos de laboratorios o clases de anatomía suele ser una práctica muy común en algunos países del mundo. Pero para los grupos de derechos animales, ésta es una práctica extremadamente cruel e innecesaria. Es por esto que un grupo de científicos japoneses logró llegar a una solución que les permite a los peces seguir viviendo y a los estudiantes seguir aprendiendo sobre sus órganos. Fue así. Como gracias a la manipulación genética, estos científicos lograron crear un pez dorado transparente, en el cual se puede ver fácilmente el corazón, el cerebro y otros órganos internos. Esto también se ha aplicado en ranas. Ahora sí, la ciencia al servicio de la educación y de los derechos de animales. Ratones que cantan ¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los científicos cuando están aburridos en el trabajo? Pues hacen experimentos, solo que no los hacen esperando algún resultado específico. Así fue como nacieron los ratones cantantes. Varios científicos de Japón decidieron ponerle un montón de genes a varios ratones solo para ver qué sucedía. El resultado, ratones que parecían cantar como pájaros. Lo más interesante fue que al poner ratones normales a convivir con los modificados genéticamente, los normales comenzaron a usar diferentes tonos y sonidos para comunicarse entre ellos. Es como si hubieran aprendido un nuevo lenguaje. Así que ya sabes, la próxima vez que escuches el canto de los pájaros, puede ser que vengan de la alcantarilla y no de los árboles. Bebés modificados genéticamente ¿Podremos decidir cómo se verán nuestros bebés? Según una serie de experimentos realizados en el 2001, sí es posible. Los científicos utilizaron un método llamado transferencia citoplasmática para introducir ADN de una persona diferente a los padres en 30 bebés. Al nacer, solo 15 de ellos registraron los genes de los tres donantes genéticos. Sin embargo, al hacer seguimiento de los casos años después, se dieron cuenta de que, como resultado del experimento, uno de los niños había desarrollado autismo. ¿Estarías dispuesto a modificar genéticamente a tu bebé? Camellos farmacéuticos Para los científicos en Dubái, la mejor forma de curar enfermedades genéticas en los humanos es modificando animales para que generen proteínas curativas en la leche que producen. Por lo que, al consumirla, podríamos curarnos de diferentes enfermedades. Lo curioso es que estos experimentos en el Medio Oriente se han enfocado en camellos. ¿Por qué? Porque, según estos científicos, son muy baratos, resistentes a las enfermedades, fáciles de mantener y capaces de adaptarse a muchos climas. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima vez que te enfermes, no necesitarás comprar medicamentos, sino tal vez tomar un vaso de la nutritiva leche de camello. Gatos que brillan en la oscuridad Existe una enfermedad muy común entre gatos llamada virus de inmunodeficiencia felina, algo así como el primo lejano del VIH. Para evitar que nuestros bigotudos amigos siguieran sufriendo de esta enfermedad, un grupo de científicos de Estados Unidos y Japón unieron sus fuerzas e insertaron un gen que les permitía resistir de mejor manera el virus inmunodeficiente felino. Pero para poder hacerle seguimiento a las células que contenían este gen, los científicos también introdujeron proteínas de medusas fluorescentes, por lo que los gatos parecían normales de día, pero brillaban de noche. Esto sí que les va a afectar la caza nocturna. Cerdo con cara de mono Un extraño nacimiento sorprendió y horrorizó a los granjeros de la ciudad de Jiangmen, en la provincia china de Guangdong. Una mamá cerda dio vida a un total de 15 crías, pero uno de ellos nació completamente deforme, pues en vez de tener una trompa rosada y los ojos de cerdo, parecía tener ojos de mono y dos orificios cerca a la nariz. De inmediato, algunas personas quisieron bromear con el que tal vez la mamá cerda se había pareado con un mono. Y este había sido el resultado. Sin embargo, algunos granjeros aseguran que la extraña mutación se debe a los alimentos modificados genéticamente por científicos y a la polución. Criatura o humano-animal ¿Te gustaría ver un bebé con una trompa de elefante? ¿Y qué tal un hombre con el cráneo de un gorila? Por suerte, estas mutaciones no son posibles en el laboratorio, pero sí en el taller de la artista australiana Patricia Piccini, quien a través de sus esculturas investiga y refleja el riesgo que puede representar la biotecnología y la manipulación genética si éstas se salen de control. Para hacerlo, investiga la anatomía de animales y del ser humano, pero luego hace sus creaciones con diferentes materiales, entre ellos, cabello humano. ¿Te gustaría tener alguna característica física de tu animal favorito? Como pudiste comprobar, la evolución ya no es el único medio por el cual nacen nuevas especies o nuevos animales. Ahora la ciencia nos permite intervenir este proceso natural y modificar ciertas cosas a nuestro antojo. En la mayoría de los casos, con la intención de mejorar la calidad de vida de los animales o de encontrar tratamientos alternativos para nuestras propias enfermedades. También es posible que en los próximos años podamos ver una combinación de animales más avanzados, como un perro con garras de gato o tal vez una gallina que pueda volar como una gaviota. Recuerda que la ciencia siempre encuentra maneras de sorprendernos. Gracias por acompañarme en este video y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.